Se ven bien, pidieron la salida y se fueron a la lucha el profesor adentro dominando en los primeros 100 metros coloca un cuerpo delante de fundamento que afuera corre en el segundo lugar cabildero y tentador están luchando el tercero entrando a la primera curva el profesor sigue dominando por un cuerpo claro a la parte de afuera fundamento le persigue de cerca su jinete tratando de contenerlo en esta primera etapa no desea que se vaya muy violento pero ya viene buscando la delantera y cuando ingresan en la recta de las cuadras fundamento está rebasando al profesor dominándolo ahora por medio cuerpo tres cuartos de cuerpo y ahora casi un cuerpo cuando están por pasar y ya lo hacen el poste de los mil metros tiene tres cuartos de cuerpo al frente fundamento para el segundo lugar adentro el profesor 25 flat los primeros 400 metros y entrando ahora hacia los 800 fundamento sigue dominando tiene tres cuartos de cuerpo contra el profesor que mantiene el segundo a unos seis cuerpos detrás en el tercero cabildero uno y medio más atrás tentador cuarto y último 48 4 la media milla está apretando el paso fundamento y cuando entran en los 600 finales domina por tres cuerpos el profesor al segundo cabildero viene adelantando a la parte de afuera buscando el segundo lugar a unos seis cuerpos más atrás tentador sigue último sigue dominando fundamento con tres cuerpos restando 400 metros para el final cabildero pasa al segundo y descuenta cuando giran la última curva entran a la recta final fundamento tiene dos cuerpos y medio al frente cabildero es la amenaza desde el segundo en los 200 finales juan carlos días estimulando a fundamento mantiene ventaja de unos tres cuerpos en los últimos 100 metros cabildero en el segundo tentador a seis más atrás pasa el tercero pero en los 50 fundamento abre ventaja que al final va a ganar por poco más de cuatro cuerpos para el segundo cabildero tercero tentador cuarto y último el profesor y último el profesor